Sin alfaca Ojo eh Cuidado Cuidado que aquí ya termino de final 3, 2, 1 ¡Ambote! Aquí está con mi mano ¡Ambote! ¿Está bien? ¡Ambote! ¡Ambote! ¡Ya! 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 ¿Wtf? ¡Una! Enviste en primera persona ¡Unboxing! ¡No, concha su madre! Y dice ¡Unboxing! Y dice Unboxing Es el video De unboxings Unboxing Mi cara wey Ustedes no lo vieron Pero en el aire Como que se me dio vuelta Mucha vuelta Y yo me acabé encima del celular Y cuando estaba así 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 Boca Ay no mames Fog you Ah I'm fucked I'm fucked I'm fucked